Se que para nuestro amor llegó el final, ya de nada valen las palabras Tienes que partir de muy lejos de aquí, de regreso a tu país Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro relacer, bajo el cielo de Israel La, 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 la Se alejó de mí, en un atardecer, con un beso a flor de piel Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de David Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro relacer, bajo el cielo de Israel La, 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 la Se alejó de mí, y en un atardecer, con un beso a flor de piel Que al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David. Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar. Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de David. Se alejó de mí en un acardecer, con un beso a flor de piel. Que al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David.